Hoy soy fan de Sack y Cod y todos a bordo, a continuación aquí en Disney Channel. Hoy soy fan de Sack y Cod y todos a bordo, ahora aquí en Disney Channel. Hoy soy fan de Sack y Cod y todos a bordo, enseguida volvemos. Hoy soy fan de Sack y Cod y todos a bordo, ya estamos de vuelta.